Mi amor entero Mi popotito suena su primor Pero bailas que da pavor A mi popotito yo le di mi amor Rock, rock, rock and roll 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 Rock, rock and roll Seguimos Ahí viene la plaga Me gusta bailar Me gusta bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Me gusta bailar Y cuando está rocando, me hago La reina del lugar Vamos con el cura que ya me quiero casar Que sea muy bonita, pero que sabe bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Me gusta bailar Me gusta bailar Me gusta bailar Y cuando está rocando, me hago La reina del lugar A ver, las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba, todos La gente en sus clases con las manos arriba A ver, la reina del lugar Na, 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 na Seguimos. 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 Seguimos.